Chukichiquichap 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 Por una pierna para adelante, brazo arriba y para atrás Chico, no es por embrollar, pero esa muchacha no baila y está bailando ahí, ¿no? Por una pierna para adelante, brazo arriba y para atrás Pila, ¿cómo se mueve? ¿Con qué grupo? Ah, Coquima, claro Ya todo baila en el son de pecho, chiquichichap Por una pierna para adelante, brazo arriba y para atrás Ahora me estoy meñando con el chukichiquichap Por una pierna para adelante, brazo arriba y para atrás Los cojitos ya la bailan para adelante y para atrás Por una pierna para adelante, chiquichiquichap Chukichiquichap Chukichiquichap Chukichap 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 Chukichap